Hola, ¿qué tal? Yo soy Poncho Guilamontes y estoy listísimo para responder el quiz de Rosa Distrito. Mi sencillo más reciente se llama Tu Villano, es una balada un poco triste que habla de una separación, un rompimiento de una relación en la cual pues sin intenciones acabas lastimando a la otra persona y pasas justamente a ser lo máximo, parece perdonar ver el villano de la historia justamente. En cuanto al sonido de esta rola, traté de abarcar lo más posible de mis influencias musicales, trae balada, trae un poco de R&B, trae sonidos electrónicos, trae guitarritas, cuerdas, hay un poco de todo. Lo que me motiva es tener un vehículo de expresión para todas las ideas, los momentos, los sentimientos que estoy viviendo y que a veces lo puedo expresar con palabras, se me hace muchísimo más fácil expresarlo a través de crear una canción, un texto, algo, entonces básicamente son esas ganas de comunicarlas que me mantienen motivado a seguir creando. Con mi música lo que busco expresar o más bien el objetivo que siempre tengo es hacer canciones con las cuales las personas se puedan identificar para que si en algún momento sientes que estás pasando por una situación en la que te sientes muy solo y que nadie te comprende ni nada, pues bueno, sea más fácil para ti poder salir adelante de este momento. Eso es básicamente mi objetivo como artista. Pues creo que eso no se sabe, o al menos yo nunca lo sé, creo que más bien la gente siempre la que decide cuando una canción les gusta o no, yo simplemente escribo para expresarme, ¿no? Para sacar lo que llevo dentro y si me gusta la canción, pues ya es una buena señal, pero a fin de cuentas la decisión siempre, la decisión final siempre la tiene el público. El hecho, el punto en el que estoy en mi vida ahorita, que puedo estar creando y vivir a partir del arte, ya con ese ya gané, entonces tal vez lo único que te diría sería poder seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Mi historia con la música se remonta a cuando yo estaba súper chiquito. Esa es historia familiar que yo no recuerdo porque era un bebé, pero cuentan que cuando era bebé balbuceaba canciones de Cristian Castro y la música pues desde ahí siempre he estado presente en mi vida. He tocado, en la primaria toqué en la banda de guerra, el tambor, posiblemente en la secundaria aprendí guitarra, pero ya no me bastaba solo la guitarra, quería también cantar, entonces empecé a tomar clases de canto también para desarrollar más estabilidad. Luego poco a poco empecé a escribir mis canciones y empecé a conocer más gente, que me empecé a invitar a más cosas, a colaborar, a tocar en lugares, a cantar. Y pues bueno, aquí estamos varios añitos después haciendo música. Pues bueno, próximamente seguimos componiendo, seguimos preparando show, seguimos con muchísimas cosas que me sigan en mis redes sociales para que las puedan ir viendo y las también descubriendo poco a poco. Yo soy Poncho Viramontes, les mando un súper saludo a todo el público de Rosa Distrito, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su apoyo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Poncho Viramontes. Poncho Viramontes